Mario Rebeiro, buen mediodía, esto es identidad razinguista, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Todo bien, por suerte. Mario, me imagino que contento con este cambio, con esta posibilidad que te da el fútbol. El otro día yo te escuchaba y decías que era como una frutilla en el postre de tu carrera poder llegar a un club como Racing. Sí, la verdad que contento, feliz. Estos días han sido un poco locos porque cuando soy compañero es nuevo, adaptarme a los compañeros, a la idea que tiene el entrenador y bueno, conociendo un poco el mundo Racing. ¿Sabés que el otro día me gustó mucho escuchar una frase, como para poder analizarla con vos, que dijiste, por mi personalidad, por mi manera de hacer, los primeros días me cuesta. ¿Qué significa eso, Mario, sin meterme lógico en tu intimidad, pero como para poder conocerte un poco más? No, es que yo soy bastante tímido, más allá de que uno después se va soltando a través de los días que pasan, pero soy bastante tímido, muy callado. Bueno, entonces siempre los cambios me cuesta ir entrando en confianza y en ritmo con los muchachos nuevos, pero bueno, me ha ayudado también que está Pélez, está Camora y la verdad que el plantel me ha recibido, también está el campo en el que jugamos juntos en Grecia, pero el plantel me ha recibido 10 puntos y eso también me ha ayudado para que poco a poco vaya soltándome y dejando la PM de lado, ¿no? ¿Sabes, Mario, que yo sin meterme en eso típico que vos me vas a decir que jugás en cualquier posición y que me parece perfecto porque sos un profesional y porque está bien que juegues en cualquier posición, pero entrando más a lo que es tu preferencia, lo que vos crees que podés aportar, en qué lugar podés aportar más, ¿dónde te imaginás en este equipo? ¿En qué posición te imaginás? De la cancha sin entrar en eso de que jugás en cualquier lado porque es así, uno tiene que acomodarse, ¿pero dónde te imaginás en este equipo? ¿Por qué lugar? No, mirá, me hicieron mañana las prácticas de fútbol, he hecho también un poco antes para hablar con Luis y bueno, ahí me va a explicar lo que él quiere de mí y por dónde me puede sacar más provecho. Todo el mundo me conoce que llevo acá en Argentina, los tres años que estuve en la NU, he jugado la mayoría de los partidos en banda, entonces no es algo nuevo para mí, es decir que el técnico sabe cuáles mis posiciones o la que he jugado, pero bueno, cuando él me siguió para la NU, me usó también de segunda punta, entonces no, hasta que no hable mañana con él y me explique lo que quiere de mí y me pidió para tal función en la cancha, no lo voy a saber, pero bueno, parece que todos saben, todos me han visto en la posición que juego y uno siempre sabiamente y de gana para escuchar al técnico, pero más que el técnico nadie va a saber, antes puede sacar el provecho del jugador, ¿no? Sí, lógico. Sabes Mario que, bueno, estuviste nueve años en Europa, jugaste en España, jugaste en Grecia, jugaste en un equipo muy importante como el USL Valencia, en nuestro tocayo de Santander, en el Murcia, pero ¿a qué me refiero? Que tenés una vasta trayectoria, que tenés pergaminos, que no llegás a Racing a esta edad de casualidad, llegás porque tenés una trayectoria que te invita o invita a Racing a querer ir a buscarte, pero la tribuna de Racing, la exigencia de Racing es muy alta, vos eso me imagino que lo sabés, que sabés que llegás a un club en el que con los pergaminos no jugás, que vas a tener que demostrar constantemente. Sí, pero bueno, la verdad que nunca me ha asustado los retos que he tenido en mi carrera, siempre lo he enfrentado con mucha seriedad, y si más o menos las presiones uno las puede manejar para el lado que más le convenga, yo te digo, me ha tocado estar en clubes también muy grandes como el Valencia, Nacional, y el Nacional también es una hinchada que también está acostumbrada a un buen fútbol y llena mucho, y los jugadores tienen mucha presión, pero bueno, intentaremos con trabajo y apoyado siempre en el grupo, de que las cosas me sacan bien y tiras para adelante, es una persona que no bajo el brazo nunca, soy el primero que me doy cuenta cuando no hago las cosas bien, y soy el primero que me caliento, entonces intentaré de hacer lo mismo que cuando me tocó venir a la nube, lo tenía que hacer, y por suerte los tres años que he estado ahí han sido positivos, entonces vengo con las mismas ganas y la misma alegría, en este caso un equipo grande como Racing, que me va a exigir como me exigió en su momento Galú, ¿no? Si todo sale bien, Racing va a ser tu último equipo, no es que te estoy queriendo retirar Mario, pero lo digo por la edad y por el contrato que firmaste, y la verdad es que me llama la atención, porque digo, elegir retirarte en un equipo que no jugaste nunca, pudiéndote haber retirado en el Nacional, que bueno, en el Nacional de Uruguay no debutaste en primera, pero fue tu segundo equipo, que tuviste un paso en el 2009 también, digo, ¿por qué decidís decir, bueno, adiós a esta carrera, que como dijimos tuvo picos importantes en equipos muy trascendentes, ¿por qué elegir a Racing como para retirarte y no volver a tu país en Nacional, más tranquilo, vea que te gustan los riesgos? No, Andrés, yo siempre he dado a entender y siempre dije que mi último equipo en mi carrera va a ser ser donde yo empecé, porque se lo veo, tuve un año solo en primera y después me fui en Nacional, y es algo que la familia y el corazón me lo exige, sí que por los dos años que firmé en Racing, lo más seguro que sea uno de los últimos equipos que yo juegue antes de irme a retirar el cerro. Pero bueno, el fútbol tiene sorpresa, hoy me encuentro con este desafío lindo, hermoso, con mucha gana de que las cosas salgan bien, y como dije el otro día, pude hacer la festejita al cierre de una carrera que me ha dado más de lo que me he merecido, y la quiero saber bien, la quiero terminar bien, entonces para que las cosas salgan bien y que uno dé lo que tiene que dar, bien estar preparado mentalmente y físicamente. Entonces estoy trabajando para eso, ponérmelo físicamente y mentalmente, soy una persona que también soy bastante fuerte, así que así me ha hecho la vida por muchos golpes familiares que he tenido el año pasado, entonces uno tiene que saber llevarlo, tomar los momentos y ponerlo todo dentro de la cancha para cambiarlo por la alegría, ¿no? Mario, ¿los pudiste sortear, los pudiste gambetear esos problemas o todavía los sentís? ¿Y son problemas que hay que llevarlos para siempre? Entonces, son problemas que le vas a llevar hasta el último día de vida, entonces sí tuve tres golpes muy duros, familiares, y me tocó estar en un buen momento en la luz, y bueno, la verdad que fueron golpes complicados para la familia, no solo para mí, pero bueno, yo siempre digo que la vida me ha colocado en un lugar que uno siempre ha querido estar, cuando uno disfruta e intenta no borrar esas heridas, pero sí dejarlo un poco de lado cuando uno está haciendo lo que más le gusta, como en este caso del fútbol, ¿no? Lógico. Bueno, Mario, saliendo un poco de eso para no mover sentimientos que deben estar muy vigentes, y como para ir redondeando la entrevista, hay que estar bien preparado porque estás lleno de pibes a tu costado, vas a tener que correr y mucho, porque Racing juega una velocidad impresionante. Sí, la verdad que sí, la verdad que tienen que alcanzar para adelante, gente que, o joven que están con hambre de ganar su nombre, de triunfar, y eso es bueno, es bueno porque ha apoyado también, creo que ha apoyado en la gente mayor que han tenido este tiempo antes de que yo llegue, y la verdad que me encontré con un grupo humano buenísimo, y bueno, la idea es ponerme bien físicamente y estar a la par de la gente joven, saben que ellos a la edad que tienen, ellos van en sexta y uno va a intentar derrimarse por lo menos a cuarta o quinta, pero no, no, no he tenido nunca problema en este tema de ser rápido, más rápido, más lento, con un compañero que me ha tocado, uno aporta, capaz que otro toque de rápido, capaz que uno puede estar más rápido de pierna que el otro, pero lo importante es que todos los entiendamos dentro de la cancha. Indudablemente. Mario, gracias por estos minutos y desde ya que éxitos en Racing, tu éxito va a ser el éxito nuestro, así que esperamos que puedas rendir, creo que tenés el perfil como para poderle dar mucho a este equipo, porque vas a ocupar un lugar en la cancha en la que hay muchos pibes y se necesita gente que pueda guiarlo, gente que pueda bancarse la presión dentro de la cancha, pasó mucho en Racing que les pegaba mucho a los chicos, y los referentes quizás estaban muy alejados de la cancha, porque los referentes son Saja, Ortiz, Pelletieri, se necesita, hay gente que los pueda proteger y vos vas a ser uno de ellos. Sí, es la idea, soy muy calentón también, que eso lo tengo que controlar, pero bueno, yo siempre digo que la experiencia con la juventud tiene que ir de la mano, y bueno, intentaremos de a veces sacarle un poco la presión de la gente joven y que los mayores lo hagamos cargo, que los pechen más la mochila a nosotros y no tanto a los pibes, pero bueno, esa es la idea, creo que tienen la directiva y el cuerpo técnico en tener juventud con experiencia, y bueno, ojalá que las cosas lo vayan bien a todos, ¿no? Mario, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo. Vale, otro, vale, chao. Hasta ahí entonces el uruguayo Mario Regueiro.